Hola buenas, si has grabado un vídeo pero quieres cortar o el final o el principio porque te sobran segundos y no tienes ningún programa de edición de vídeos y tampoco sabes mucho, existe una web con el que puedes hacerlo fácilmente. Vamos y te lo explico. Bien, venimos a Google y ponemos esto de aquí, online video cutter, tal cual. Le damos a buscar y onlinevideocutter.com, este el primero. Le damos y nos tiene que salir esto de aquí y antes de empezar os digo un truquito, os he dicho que se puede cortar vídeo pero aquí arriba en el menú podéis cortar audio, combinar canciones, convertir audio, conversor de vídeo, grabadora de voz, puedes hacer muchas cosas pero vamos a lo que vamos. Aquí nos dice seleccionar el archivo o arrastrar el archivo aquí y yo voy a arrastrarlo, lo arrastramos y ya se nos ha cargado aquí el vídeo. Aquí el botón de abajo le damos a play. Nunca os ha pasado, veis, tarda unos segundos que yo no quiero, unos dos con tres segundos como veo aquí y eso yo no quiero, pues simplemente cogemos de la parte izquierda, arrastramos dos con tres segundos he dicho, ahí y empezaría el vídeo en plan que queréis, veis, y el final también, el final podemos cortar hasta donde queramos. La única pega que no se puede cortar entre medias, es decir, si aquí tenemos un hueco que no queremos, no existe la manera de hacer un corte aquí y lo reduzco y tal, pero si hemos grabado en horizontal o tenemos al revés también podemos girar el vídeo. También con esta opción de aquí podemos crear la ventana que solo queramos salir, 4.5 o lo que sea para móviles, vale, como queramos. Y luego simplemente le damos a guardar y esperaríamos a que finalizara esto y después nos lo bajaríamos al ordenador. Esto también se puede usar en móvil, así que aprovechadlo. Para empezar en este mundo de editar vídeos lo veo una buena herramienta. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Adiós.